Llegan los cambios de balance, es el momento en el que Adrián está en modo ¡Tú vives, tú mueres! Lili pasa a tener dos básicos mientras que Maisie y Mandy cargan la ulti más rápido ¡Qué bendición! Le suben la vida a Hank y a Janet una miseria de daño Por si no fuera poco tras la acta su gadget quedó bugueado La hipercarga más decepcionante de la anterior temporada recibe dos mejoras Pero por desgracia no cambia nada ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero qué es esta basura, bro! Pobre bro, que encima a nadie le gustó su rediseño ¡Ora sí! ¡Vimo! ¡Cómo me veo! ¡Cómo el diablo! En cuanto a nerfeos tenemos a Rico y a Sandy Algo ligero pero necesario Le dan un golpe duro a Angelo tanto en daño como ulti Si es tu mai, no te preocupes que con la hipercarga no se va a notar Nerfean al gato precisamente su estelar de supervivencia Por mí que lo duerman de una vez Vuelven a nerfear a Charlie, por favor, ya déjenla ¡No hizo nada! Draco recibe un nerf muy gentil para lo fuerte que estaba Mientras que a Melody le bajan la vida un montón También hay que mencionar los reworks Si pensabas que Frank dejaría de ser la piñata del juego Pues te equivocas, lo sigue siendo Pero como ahora ataca más rápido con la salud baja Se volverá una piñata agresiva Sin mencionar la hipercarga que está brutal Me queda igual porque no importa Ahora la antigua estelar de Chester pasa a ser pasiva Y le dan otra que está bastante bien Aunque no va a destacar mucho que digamos Si amigo, lo que tú digas